Buenos días. Buenos días. Para una vez más recordar esa gesta patriótica heroica del pueblo panameño que le hizo frente a las tropas militares de Estados Unidos acantonadas aquí en Panamá entre el 9, 10 y 11 de enero de 1964. 53 años se cumplen de esa gesta patriótica, frenadesos, suborganizaciones se movilizarán a nivel nacional, Chiriquí, Bocas del Toro, Beragua y Panamá se movilizarán para recordar a nuestros mártires. Y además protestar, manifestarnos ante la situación que vive nuestra sociedad iniciando el 2007. Los escándalos de Odebrecht, los escándalos de la ciudad hospitalaria, el tema de los negociados en los medicamentos e insumos en la casa del Seguro Social, el mismo sistema de salud, son parte de ese gran escándalo de esa clase explotadora de los sectores empresariales que controlan partidos políticos tradicionales que demuestran que en este país son más de lo mismo y que no les interesa con los intereses del pueblo. Queremos anunciar que todas estas acciones que hemos planteado es parte de la jornada que hemos planteado, una jornada popular y de lucha. El 20 de enero también que toma posesión otro empresario en la Casa Blanca de Estados Unidos a la presidencia. También vamos a hacer una actividad frente a la Casa del Embajador en Viespaña. Invitamos a todo el pueblo panameño que se acerque a esa actividad, que sigamos luchando y que sigamos organizándonos para barrer con toda esta pobredumbre electoral. Esta constante mentira del presidente y sus ministros y asesores no es otra cosa que la expresión de cómo se ejerce una dictadura de la plutocracia en nuestro país, utilizando uno de los organismos más corruptos de nuestra institucionalidad, que es la Asamblea Nacional, por donde pasan millones en coimas, aprobando sobrecostos en proyectos de diferentes índoles, nombrando personas a altos cargos de importancia en el país. Estamos realmente asqueados y hastiados de esta corrupción, de esta imposición a la que se somete al pueblo a las condiciones de urgente necesidad de resolver asuntos vitales como la salud, la educación, el transporte, la vivienda, el asalto constante a las riquezas nacionales, recursos naturales, las arcas del Estado están siendo saqueadas por estos señores corruptos en forma déspota, sin importarles nada con el pueblo. No existe una instancia democrática donde el pueblo pueda ejercer su poder, el poder real del pueblo panameño. Nosotros somos convencidos, a pesar de que estamos participando en un esfuerzo político-electoral que es el Frente Amplio por la Democracia, de que se están cerrando cada vez más las puertas de posibilidad de participación. Y allí tenemos las reformas electorales que están a punto de ser aprobadas en la Asamblea Nacional. Reformas electorales que plantean un financiamiento público multimillonario, que es realmente una ofensa a un país con tantas necesidades, que se dediquen alrededor de 100 millones para financiar partidos políticos en un torneo electoral. Creo que es necesario dar a conocer a la comunidad nacional una serie de informaciones falaces que presentó el señor Presidente de la República en lo que suele llamarse el informe de rendición de cuentas. En primer lugar, no es cierto que la economía esté creciendo. La economía crece a tasas descendentes. Es más, en el 2016 fue necesario disminuir casi en dos puntos porcentuales las proyecciones del crecimiento. El crecimiento para el 2016, la última cifra oficial, 4.6% de crecimiento. Eso revela una contracción económica, pero también llama la atención que hay sectores sensibles para la comunidad panameña donde la economía ha dejado de crecer. Uno de ellos, y fundamental, el caso del sector agropecuario, que dice el señor Presidente que va por buen camino. Eso es una falacia. La actividad de la construcción, que es uno de los mayores generadores de empleo en este país, ha presentado también un comportamiento de caída en términos de lo que es su ritmo de crecimiento. Pero las actividades de lo que han promovido los gobiernos neoliberales también presentaron signos de decrecimiento económico. Tal es el caso de la actividad portuaria, el caso de la zona libre de Colón, el caso del canal de Panamá. Es decir, es una política económica que ni siquiera garantiza la meta de los neoliberales, crecimiento económico. Pero eso además hay que enmarcarlo en el contexto de para quién ha estado creciendo la economía. Para los 115 ultramillonarios que ostentan la riqueza de este país. En Panamá, las cifras del 2016 que evidencia, aumento del desempleo en dos puntos porcentuales superiores a la obtenida en años anteriores. Es decir, el desempleo es del 6% en este país. Reflejan además el crecimiento de la pobreza en este país. La pobreza ha estado creciendo paulatinamente en los supuestos sectores que habían sido sacados de ella. El incremento de la informalidad laboral. 50% de la clase trabajadora que se supone está ocupada está en la informalidad laboral. Seguimos importando alimentos y esa importación de alimentos ha generado una vulnerabilidad en términos de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de la población panameña. Estamos en un proceso en donde se están señalando sectores como la salud y el acceso al agua potable que van a ser privatizados de manera consciente para favorecer a los grupos de poder económico. El señor presidente veía con cara de positivo el reflejo del incremento de empresas multinacionales en nuestro país. Allí nosotros tenemos que señalar que las empresas multinacionales constituyen una transferencia de divisas de los recursos nacionales hacia el exterior del país. No han generado valor agregado adicional en la medida que se constituyen en compras de empresas ya existentes. Es decir, no hay empleo nuevo, no hay industrialización nueva. Esas son las consideraciones que nosotros queremos estar estableciendo. Cierro señalando que el proyecto de privatización del IDAM y el proyecto de privatización de la seguridad social se corresponde con los intereses de los grandes grupos de poder económico en este país. En este país se quiere negar el derecho a la salud, el derecho al acceso al agua y colocarlos como mercancía. Flaco favor hizo el señor presidente al decir que el IDAM va a funcionar con una empresa asesora tal como sucede con MiBus. El servicio de transporte público en este país es deficiente, es ineficiente, es ineficaz y es caro. Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación...